Juan Carlos Molina Alcalde, Surya Sandoval Vicealcalde, Milton Puerto Diputado Te invitan este lunes 6 de marzo a ser parte de la más grande caravana en la historia de Olanchito Ven con tu familia en vehículo o motocicleta y acompáñanos a ser parte del cierre de campaña Nunca Antepista, no te quedes en casa y acompáñanos a partir de las 4 de la tarde Vamos todos a demostrar que somos el partido más fuerte, más organizado y efervescente de Olanchito y Honduras Juan Carlos Molina Alcalde, Milton Puerto Diputado, Juan Orlando Presidente, Partido Nacional